Hola, hola, aquí, Quality Gamer. Continuamos la historia de Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2. Algo que debería de platicarles antes de iniciar esta side mission es que hice las misiones típicas de Herr Strauss, o Leopoldo Strauss, de prestamista, de que vas a cobrar a la gente que nos está debiendo. Y en estas últimas tres intentos de recuperar el pago de nuestras deudas, descubrimos que Herr Strauss había estado prestándole dinero a gente que sabía que jamás iba a poder pagar, e inclusive acabó asesinando a una persona a la cual ya les había pagado todo. Entonces, Arthur literal, echó patitas a la calle y ya, eso fue lo que pasó. Texto, y ahorita vamos a ir a hacer la misión de... Edit Downs. Y ya no sé ni quién es Bungstow en el campamento. Esto es Downs. No, 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 no. Me lo puse. Me lo puse. Me lo puse. Pero... Me lo puse. Quiero decir, bueno, este país es un hombre, eso es lo que es. Y no es mi culpa más de que es de nadie. Un hombre, un hombre? Entonces, un hombre, no solo de los hermanos de la hermosa, señor. Pero ¿cómo? Quiero decir, todo lo que sé hacer es luchar, supongo. Estaba libre de luchar. ¿Dónde está tu hijo, Mrs. Down? ¿Dónde piensas? ¿Dónde está el minero? No Director de Edira, vamos a salvar a él. Esta señora no queda. ¡Suscríbete! 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 y este que tiene que matar su papá por un momento Quiero verte aquí de nuevo